Hola, soy Joaquín Villegas, de la promoción Pandarrojos 2022. Quiero mostrarles mi colección de anuales. Comencé con el anuario de Los Cuartillos 2011, año en el que ingresé al San Ignacio. Durante estos 12 años fui formando esta colección. Para mí es muy significativa, porque guardan los recuerdos de mi tiempo en el colegio, que fue mi segundo hogar. Cuando veo las fotos, me sorprendo por lo pequeño que era, y me emociono recordando las actividades a mis compañeros y a mis profesores. Son para mí la memoria de mi infancia. No me arrepiento de haberlos comprado cada año. Hazlo tú también. Te invito a comenzar o continuar tu colección con el nuevo anuario de Los Pandarrojos 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!